Los iralusos se duplicó, habíamos gastado 3.500 y vino 7.000. Se sumó a la del gas, que aparte tiene que venir todavía la etapa de invierno. El teléfono también subió, la línea fija de teléfono y el celular también subió. Y de gas yo pagaba 130 y ahora me vino 500. Y la garrafa está a 150 ahora, en algunos comercios. En otros lados están 130, 135. No, entre colectivos, la luz, el gas, no se puede vivir ya. Siempre pensando en lo que puedo dejar de comprar para de repente pagar el transporte o servicios. La gente se dio cuenta, me parece, de que es un verso lo del sinceramiento. ¿Cómo es un verso lo del blanqueo para pagarle a los jubilados? Lo del blanqueo se está convirtiendo en un verdadero escándalo. Hoy en la sesión, en la Cámara de Diputados, se están matando, chicos. Sí, permiso. Sí, vení. Sí, pasa. Roberto, decíamos... Claro, nosotros no habíamos visto la letra chica. Sí, hay algo, tenemos que decir y tenemos, digamos, la total legitimidad, si se me permite el autobombo, de decir, a nosotros nos había parecido un proyecto, o lo digo a título personal, realmente muy, muy interesante el que había anunciado el Poder Ejecutivo Nacional en el envío al Congreso. El de los jubilados. El de los jubilados, sí, sí, el de los jubilados. Decíamos, hay que ver la letra chica, el revoque fino. Saludamos la decisión histórica de pagar una deuda histórica a los jubilados. Yo recuerdo, y pongo siempre de ejemplo, el fallecimiento de tus dos padres esperando el pago del juicio, que se lo decías a Diego Luis Bocio, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, que la matriz del proyecto, que el espíritu del proyecto es una muy saludable iniciativa del Gobierno Nacional, hay que ir a la letra chica y es cuando hace un poquito más ruido. Nosotros hablamos y pusimos de, como de alguna manera, hay que ver qué va a pasar con las acciones del ANSES. Bueno, es ahí donde me parece que el proyecto, no sé si hace agua. Guarda que además hay ministros del PRO que dicen, no, pero es imposible pagar lo que están diciendo. Que es imposible pagar. Pagar las actualizaciones que están diciendo. Entiendo, entiendo. Vete que se dice, eh, empezaría dentro de dos años. La parte buena de la que nosotros estábamos hablando es la que se desmorona. Y aparecen cosas que no sabíamos. Sí, porque además hay una cosa, cuando se hablan de los 70 mil millones, esto igual yo se lo preguntaba a gente de ANSES, hay que ir de a poco, pero a priori es el stock de las sentencias. Después, el año pasado más o menos invirtieron 440 mil millones de pesos solo en jubilaciones. 528 mil millones era todo el ANSES. Ahora, con las actualizaciones de la ley de movilidad, son más o menos 620, 620 mil millones. Por año. Más, por año, más estas actualizaciones que vendrían con el proyecto del Ejecutivo, se iría a 140 mil millones más en un cálculo que hicimos muy rápidamente porque no tenemos la cifra. No vuelvo a la loca la gente que no va a entender. Tenés razón, vamos directamente a lo que se presentó hoy en el Congreso de la Nación. Me voy a sacarle la camisa hoy también. El proyecto de pago, ¿qué dice? El pago a beneficiarios, dice el artículo 26B, si yo mal no recuerdo, del SIPA, que hayan homologado acuerdo con ANSES, podrá ser atendido con recursos del FGS, el Fondo de Garantía, a cuyos efectos podrá disponerse la liquidación de activos. ¿Me explico? Explícalo. A ver, ¿cómo cobran los jubilados? Todos los meses los trabajadores hacen aportes y los patrones se les descuentan y esa plata va directa y se paga a los jubilados y pensionados. Además, hay un ahorro, hay una plata ahorrada para casos de emergencia, por si hay una recesión. Eso se llama fondo de garantía. Lo que está diciendo acá es que se va a vender una parte de ese fondo de garantía, que está en acciones, en títulos públicos, de ello, para pagar los juicios. Si no alcanza el ingreso mensual al Estado, que naturalmente les vamos a spoilear al final, no va a alcanzar, se podría vender, prevé el proyecto, la liquidación de los activos de ANSES. ¿Qué es eso? La plata que tenía vos, los chicos que están atrás de cámara, Darío, yo y la gente que está mirando, en las empresas privadas. La teníamos ahorradas en acciones de... Telecom, de Santander, de Clarín, de muchas empresas muy conocidas. Podrían. Exactamente. Lo que prevé el proyecto es que podrían venderse. Acá hay una cosa que nuestro colega Alejandro Bercovich en la radio le preguntó a Emilio Basaviluazo, y dijo, sí, está previsto venderlas. Alfonso Pratgay había dicho que por el momento no, hubo una desinteligencia entre ese equipo. Vamos a ver lo siguiente. En lo que prevé el proyecto de pago a jubilados. Sí, te pago. El titular del FGS, Blackier, estuvo en Wall Street y dijo ahí, que estaba totalmente previsto, que eran para ellos prescindibles los del FGS, así que era el quien maneja esa plata. Exactamente, se anunció que los... Yo quiero explicarle a la gente, esa guita que está ahorrada es el futuro de nosotros, pero todavía no nos jubilamos, ¿eh? Bueno. Digo, no es joda, te estamos mostrando qué van a hacer con eso, porque después dentro de 10 años, cuando yo me quiera jubilar, o 20, me deben faltar, digo, no va a estar esa guita, no va a estar. Por eso nos estamos fijando qué van a hacer con esa guita, que es un montón. Es el doble que las reservas del Banco Central. Estamos hablando, vos hablas del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, yo te voy a hablar ahora puntualmente de las acciones que tiene el Estado en las empresas, son el 13% del FGS. O sea, no es tan significativo como para querer liquidarlas. Son 100 mil millones de mangos, guarda. Parece que hay algo detrás de esto. Bueno, hay un señor Magneto que quiere comprar sus acciones, por ejemplo. Pero son muchísimas las empresas que están interesadas en recuperar esas acciones. Y ahora vamos a hablar por qué. Bueno, ¿qué tendría que pasar? Que la ley debería ser aprobada por los tercios de ambas cámaras, que podrían enviar una nueva ley para voltear esta ley anterior que impedía vender esas acciones. Esto es así. Se aprobó una ley que impedía vender estas acciones, a excepción que los dos tercios de la Cámara lo voten. Vos, para permitirlo, tenés que enviar una ley que voltee esta. O si no, vía DNU... Bueno, eso sería otro escándalo si con un decreto de necesidad de urgencia volteás una ley que para sacarla tenía que haber dos tercios. Exactamente. Bueno, la verdad es que... ¿Por qué hay dos tercios? ¿Por qué esas exigencias legales? ¿Por qué es la guita que se necesita para pagarte la jubilación a vos en el futuro? Tiene que haber muchas leyes cuidándola. ¿Sí? Si lo saca con un decreto, tu jubilación dentro de unos años está en peligro. Hoy esto te lo estamos hablando y a vos te parece algo perdido. Por ahí te interesa más cuánto vale la luz o el gas. Pero estamos hablando de tu jubilación futura. Vamos a la siguiente, raudamente a la siguiente, que en un ratito te contamos qué pasó en la rosadita con Ángelo Calcaterra. Esto para mí es muy, muy, muy grave. Esto quiere decir que te van a subir la edad jubilatoria. En términos, Roberto, de que en el megaproyecto que se mandó al Congreso hay blanqueo, bienes personales, jubilaciones y esto, reforma jubilatoria. Creas el Consejo de Sustentabilidad Previsional para elaborar un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y sustentable. A ver, todo esto no son más que adjetivos en algún punto. Lo que están hablando acá, para que ustedes entiendan, es que se quiere discutir un nuevo sistema jubilatorio. No estoy diciendo, no estoy diciendo que sea per se negativo. Estoy diciendo que son cuatro leyes demasiado importantes como para discutirlas todas juntas en un megaproyecto. Eso estoy diciendo. Vamos a la última. Roberto, así que estoy ansioso por contarte lo de Ángelo Calcaterra en la rosaida. El proyecto de pago a jubilados que dice que la pensión para la tercera edad, y le agradezco a Ariel Cetón por los datos, va a ser desde los 65 años, esta la suba de la edad jubilatoria que vos decías, y no compatible con otra pensión. ¿Qué significa? Que si vos tenías una pensión por viudés o una pensión por estas prestaciones que daba la ANSES, por si no se me ocurre un ejemplo, y ahora vas a recibir la pensión universal para la vejez, vas a poder recibir esa sola, que es el 80% de la mínima. No vas a poder recibir dos juntas. Así es. Esto, esto, hablé con gente del Frente Renovador, y lo que me dicen es, y naturalmente del Frente para la Victoria, que va a ser uno de los primeros puntos que van a ir a discutir y modificar para que los tipos, los viejos, de más de 65 años, con el mayor respeto y el cariño, puedan cubrir dos prestaciones y no una sola. Sí. A ver, ¿vos sabés lo que dijo Quintana sobre...? ¿Mario? Sí. ¿Mario Eduardo? ¿De qué imputaste? No, lo imputó el fiscal Jorge Dilelo. Bueno, por una denuncia tuya. Bueno, pero ¿imputó el fiscal Dilelo? ¿Sabés lo que dijo? No, ¿sobre esto o sobre qué? Sí, sobre este tema. ¿No? No. Y todavía no contamos quién estaba... A ver, dos meses viendo tipo con targuita en la rosadita, todos estamos candalizados de eso, no hablamos de cuánto suben los alimentos, de las tarifas, porque ahí estaba Lázaro Baez. ¿Quién más era cliente? ¿Con los papeles en la mano? Acá está. Te lo muestra Iván Yagrosky. Ahora, en un minuto. Ya venimos, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!